Usted ha adquirido el exclusivo ultrasonido de P10, con las siguientes características Escala de grises, pantalla alias de 12.1 pulgadas, inclinación de pantalla a 30 grados, aplicación abdominal, ginecológica, obstétrica, entre otros Doble puerto USB y formato individual y múltiple de imagen ¡Felicidades! Usted ya cuenta con el novedoso equipo de ultrasonido portátil de P10 Al abrir su equipo sugerimos revisar detenidamente su contenido Primero encontrará el manual de usuario en diferentes idiomas Recomendamos leerlo detalladamente para reconocimiento, cuidado y uso del equipo En el interior de un primer empaque encontrará un conector para transductor Totalmente cubierto y protegido tal y como lo muestra nuestra modelo Es recomendable mantenerlo en un lugar seguro en donde no corra riesgo de sufrir golpes o caídas que puedan dañarlo Posteriormente encontrará el equipo de P10 con un diseño compacto, ligero y ergonómico Ideal para llevar a todas partes y así pueda brindar un diagnóstico totalmente confiado En un segundo empaque encontrará los siguientes complementos para el ensamble y conexión de litras unidas En base de gel Cable a tierra Cable a corriente eléctrica Soporte para el envase de gel Y soporte para transductor Ahora conectaremos el equipo Tome el soporte del transductor y colóquelo a presión en las dos hendiduras del equipo de P10 Repite el paso anterior y ubique el soporte para gel tal y como se muestra en la imagen Posteriormente sitúe el transductor en el primer soporte e introdúzcalo en una de las dos conexiones que se muestran Fíjelo girando el seguro azul Toma el cable de corriente alterna y conéctelo en la parte inferior derecha detrás del equipo Música